Some Fagic Music Digo que yo no sé Digo que yo no sé Pero yo sí lo sé Tú no lo quieres ver Digo que yo no sé Digo que yo no sé Pero yo sí lo sé Tú no lo quieres Tú buscamos un amor Yo busco un B-Habit Lame cristales que saben al Nis Tú estás jodido porque sigo free Estoy con Gaster picando marfil Me sube la Harry, voy Draco Marfoy Me suda la polla lo mierda que soy Lo quiero y lo tengo, tu vida es un fake Tu mierda no es mala, yo soy la ley Me follo a esa puta, me deja el Q6 Mueve mi ficha, protégeme el rey Ahora te ríes, mañana es tu day Cuidado con las cosas que hablé Me ha cortado tu vida y la historia es muy light Me parto con todas las mentiras que usáis Mañana es el Aston Space No pasa nada, todo va bien Mañana quién sabe, igual todo se cae Mañana quién sabe, igual todo se cae Mañana quién sabe Mañana quién sabe Si las nubes son naves Si tus labios son males Hoy las cosas tan raras Dame todo el tiempo que me roban Están pasando dagas, no las horas Me encanta el dinero de la droga Loco, tú gata es voladora Ando con la clica ganadora La pura me la dan en una bola Digo que yo no sé Digo que yo no sé Pero yo sí lo sé Tú no lo quieres ver Digo que yo no sé Digo que yo no sé Pero yo sí lo sé Tú no lo quieres ver Gracias por ver el video.